¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, 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 fiero! ¡No mames! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 Michael Eh, tiro libre, no mames Yo creo que no voy a buchar, la verdad no es lo bueno Yo creo que lo correcto es animarlos Y pues la verdad es tú, cabrón Este, necesitan despertar Y la esperanza está en segundo tiempo Yo creo que Pulido y Cisneros Que son los que van a tocar la magia Acaba de regresar Pulido Después de tres meses de lesión a huevo Venga, Pulido Venga, Pulido Ay, Pulido, güey Eres el alma, cabrón Eres el que nos hacía falta, güey Venga, montada, Pulido Venga, güey Puligol Venga, venga, venga Venga, 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 Pulido Ah, bárbaro, Michael Pulido Gol 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 Pizarro Bien, güey Venga, vamos por otro Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Golazo, güey Golazo Bien, Pizarro Venga, vamos Venga, vamos Venga, güey No se alcanza a ver ni madres, pero bueno Eso Pulido Pulido Olé, buena Venga, 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 Pulido Bien, güey Pulido es un crack, güey Venga, rev, venga Y estás fuera del lugar Ah, no mames Ahí, a Pizarro Tíralo, güey Ahí, ahí Buena, 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 buena Olé, venga Ay, buena Tira esquina Venga Ay, Pulido Pulido, güey Eres un crack, güey Todo cambió cuando entraste, güey Bárbaro Bárbaro No mames No mames Bien Bien, güey Pero no mames Bien, güey Eres un crack, Aris Mejor que Marcelo, güey Olé Olé Mira nomás No Así es, Chofis Ganalas, güey Que no te de miedo, güey Venga Venga, venga Oh, eso es tuya, Pulido Olé Buena, buena, buena Bien, 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 Julido Qué golazo, la verdad Lo acepto Fue un golazo Golazo de chilena, güey Qué mal que no lo grabé Pero pues qué golazo Rápido Rápido Venga, Pulido Tú tienes que estar enfrente Tú tienes que estar enfrente, güey No mames ¿Cómo que fuera de lugar? No mames ¿Cómo que fuera de lugar? Venga, venga, venga Rápido, venga Rápido, venga ¡Muevanse! ¿Qué haces, güey? Esto tiene que quedar Rápido, no te acuerdo Venga, corta Venga, corta ¡Chinga! No puedo creer Que esté pasando Estas mamadas chivas Ven, guap, güey Lobos guap, güey Globos guap, güey No mames Es punto árbitro, güey ¡Liva! ¡Liva! ¿Qué mamadas? ¿Cómo pueden defender Un título de esa manera, güey? Y no Y de que fueron campeones La vez pasada No No te justifica nada, güey Neta Chivas Qué partido tan malo hiciste En ocasiones Ibas adelante En ocasiones ibas para atrás, güey Neta Te mamaste, chivas Pero pues Todavía queda un chingo de liga Esto no Estas mamadas no deben de quedarse así Tienen que salir ya A ganar los siguientes Empieza el desmadre, mi chuy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!